te encuentras en el canal de electrónica automotriz desde cero en youtube en este vídeo veremos el circuito que utilizan para puentear el ventilador del radiador con interruptor miren aquí tenemos el circuito lo hice lo más cortito posible esto es para que entiendan mejor aquí tenemos los componentes que es un relevador de 5 patas o 5 puntas o 5 terminales como le quieran decir aquí tenemos el conector del relevador que tiene los mismos 5 cables acá tenemos un interruptor de un paso encendido y apagado acá tenemos un porta fusible con un fusible de 30 amperes y el mini ventilador del radiador se supone que es el ventiladorcito del radiador sale ahora vamos a explicar las conexiones miren aquí tenemos un relevador de 5 puntas conectado a su conector de relevador o porta relevador el relevador tiene 5 puntas 30 87 87 a 85 y 86 no se fijen en el color de los cables porque los cables del conector siempre cambian entonces esta terminal azul es el 30 esta es la 30 y el negro es el 85 ponteamos 30 y 85 los unimos esos dos y después de unidos se unen a un extremo del porta fusible aquí pasa por el fusible de 30 amperes de protección y el otro lado del porta fusible está conectado al poste positivo de la batería entonces ya vimos dos esta es la terminal 86 vemos que la terminal 86 está conectado a un extremo del interruptor por el otro extremo sale un cablecito negro que va conectado al poste negativo de la batería entonces nos falta el 87 el 87 es el cable amarillo y está conectado a este cablecito rojo que es el positivo de nuestro ventilador del radiador este ventilador también tiene un cable negativo que es este de aquí este cablecito negativo también va a ir al poste negativo de la batería o a la carrocería a un tornillo de la carrocería bien conectado y esas son las esas son las conexiones ahora vamos a probar para que vean que si funciona todo esto esto es lo más cortito que lo pude hacer sale ahí va encendido apagado entonces este circuito tiene ventajas y desventajas la ventaja es como vimos que tú puedes activar el circuito una vez que apuntes el ventilador del radiador enciendes en cuanto tú veas tu interruptor de temperatura digo tú perdón en cuanto tú veas tu medidor de temperatura que ya llegó a la temperatura de trabajo un poquito arriba ya vas a encender tu ventilador del radiador ya lo encendiste y ya controlas te entonces ya está muy frío tu apagas aquí el problema es que andes distraído y no no prendes el interruptor el auto se va a comenzar a calentar si no lo enciendes otra es que llegues a tu destino y que no lo que no lo apagues entonces si se te olvida prenderlo se calienta el auto y se te olvida apagarlo se te descarga la batería son pros y contras entonces así se hace un circuito del ventilador del radiador para puentear lo por mi parte es todo suscríbete a electrónica automotriz desde cero en youtube y nos vemos hasta otro vídeo hasta el próximo vídeo ¡Gracias!